Amigos, en esta situación tenemos a Alfonso Guerra que se ha revelado directamente. Dice Alfonso Guerra, engorda la lista de los socialistas contra la amnistía. Dice, me relevo, me voy a revelar, no voy a soportar directamente esta situación. Miren lo que dice. Hay que discutir si esta amnistía es justo, si es un acto puro y no impuro. Y luego veremos si cabe, que por cierto no cabe en absoluto. Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición. ¿Qué es lo que vienen queriendo desde hace años? Pues efectivamente, amigos, es que hay que empezar la rebelión. O sea, esto ya no vale en paños calientes. Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando que nos quedamos sin nación, sin libertades y en manos de un tipo sin escrupulos. Que le da lo mismo hoy decir A y mañana decir Z. ¿Y esto qué quiere decir? Hoy hacer A y mañana hacer Z. Una persona así es muy peligrosa, muy peligrosa, porque no tiene límites. Y cuando digo no tiene límites, es que no tiene límites. Es un largo caballero en potencia. Y lógicamente los miembros del Partido Socialista se están enterando. Tenemos en nuestros estudios ya a nuestro querido Juan Jara. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Don Jesús, aquí estamos. Estamos a la vuelta del merecido descanso de Arniego, dispuesto a plantar cara al marxismo cultural, a la masonería internacional, al nuevo orden mundial y a la defensa de todos y cada uno de los españoles voten lo que voten. Porque cuando ropa en España, que si no llenamos las calles, como he dicho en esta misma su casa, don Jesús, si no llenamos de 5 millones de españoles las calles, esta gente se podrá seguir saliendo con las calles. Está usted de acuerdo. O sea, es que ya los españoles no tienen excusa. Ni excusa ni tienen alternativa. No es una situación de un millón, sino de 5 millones de españoles en las calles, reventando las calles y que esto sea un escándalo internacional de dimensiones. En España solo hay ya dos grupos de personas. Solo hay dos. Los que están de acuerdo con que esto se convierta en una república bananera o siga siendo una monarquía parlamentaria con democracia y libertades públicas e individuales. Solo hay de estos. Los que están a favor de la dictadura. Una dictadura marxista, bolivariana, absolutamente alineada. Con la masonería internacional o una democracia liberal donde cada uno es hijo de su padre y de su madre y hace lo que buenamente va pudiendo con su vida. Con todo lo que se supone de esfuerzo y de sacrificio. Pero solamente hay estas dos categorías de personas, de ciudadanos en España. Solamente hay dos. Los que estamos por la democracia y los que están por la dictadura. No hay más. Y todo lo demás son matices. O sea, don Alfonso Guerra, que comentaba usted, don Jesús, don Alfonso Guerra, que yo meto una coda, ¿no? Es firmante del manifiesto para que Griñán no entre en la cárcel. Pues ahora está indignado. Yo creo que en el fondo, conforme se van cumpliendo años, el señor Guerra va adquiriendo una pátina de madurez y más solvencia democrática que cuando estaba en el gobierno del Partido Socialista. Y estoy totalmente de acuerdo en que es que hay que rebelarse contra este eje del mal, contra esta panda que no solamente es Sánchez y Yolanda Díaz, no, hay muchísima otra gente, ¿no? Es decir, no sé si luego hablaremos del tema telefónica, ¿no? Supongo que sí. Pero el tema telefónica es que alguien se ha llevado 50 millones de pavos en una coima y ahora, ¡ay!, se hace la nueva. Con lo pagada de sí misma que está la señora Calviño, no le importa quedar por boba, por idiota. Que se entera en el último minuto porque alguien le comunica por registro, oiga, que el señor Javier de Paz. Pero eso lo hablamos de él. Pero es que es todo lo mismo. Es corrupción, poder, pasta, favores. O sea, ¿pero quién defiende a España y a los españoles?